Muy buenos días. En primer término quiero agradecer al señor José Francisco García, Director General de Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje del Ayuntamiento de Madrid, así como a la señora María Rosa Suárez Inclán, Presidenta de ICOMOS España, por la gentil invitación. La ponencia responde a los temas propuestos por los organizadores. En ese sentido, entonces, comenzamos con el ámbito y sentido patrimonial. Los siete temas que han estado demandados. Y la noción de patrimonio, comenzamos, que bien conocemos, es la herencia cultural propia del pasado, con la que vivimos en el presente y transmitiremos al futuro, fue particularmente enriquecida por la noción de patrimonio cultural en 1992. Con la introducción de este concepto que hiciera el Comité de Patrimonio Mundial, este se convierte en el primer texto de derecho internacional que reconoce y protege los paisajes culturales como una de las categorías en las que puede reconocerse o clasificarse al patrimonio. Como bien sabemos, los paisajes culturales son bienes culturales y representan la obra conjunta del hombre y la naturaleza. Transcurrida más de dos décadas en su implementación, es válido preguntarse sobre la evolución del concepto que ha pasado de una concepción centrada esencialmente en el paisaje como producto a otra en la que el paisaje es percibido como un proceso. Aprender el paisaje cultural en un sentido integral, en toda su complejidad y dinamismo, implicó un largo proceso del que citaremos solo algunos hitos. Es necesario remontarse al siglo XIV para hallar el descubrimiento de la naturaleza como paisaje en Occidente. Se trata de una carta en que el humanista renacentista Petrarca comunica los detalles y las emociones de su ascensión al Monte Ventoux. Es la descripción del pasaje, de la observación de la naturaleza con finalidades prácticas, a la trascendencia gozosa, a la libre contemplación. Es la mirada del poeta que define entonces al paisaje. Posteriormente, de acuerdo con los principios científicos establecidos por el positivismo, el estudio de las nociones de paisaje y sociedad se realizó de manera aislada la una de la otra. Como señala Agustín Berke, distingue sistemáticamente lo físico de lo fenomenal, lo real de lo simbólico, la naturaleza de la cultura, en resumen, objetivar el mundo, retirando toda subjetividad. Esta empresa, el proyecto occidental moderno, ha engendrado la objetividad de las ciencias duras y de ese lugar un dominio técnico sin precedentes de la naturaleza, un dominio físico del sujeto sobre el objeto, despreocupado de la posesión fenofísica del sujeto sobre el objeto. A principios del siglo XX, el geógrafo alemán Otto Schlüter elabora la definición y acuña el término paisaje cultural que será traducido al inglés en 1925 por Karl Sauer. El paisaje cultural es creado a partir de un paisaje natural por un grupo cultural. La cultura es el agente, el área natural es el medio, el paisaje cultural es el resultado. Se trata de una comprensión lineal y unidireccional en la que el paisaje es conceptualizado como un producto. Hacia 1980, François Chouet señala el pasaje de una definición esencialmente centrada en los aspectos físicos del patrimonio a otra más comprometida con la adhesión social. En ese contexto, el paisaje cultural como territorio percibido incorporó la realidad subjetiva, la apropiación y valoración estética, afectiva y simbólica de un territorio por un grupo social. Se lo reconoció, además, como un recurso para el funcionamiento psicológico y el desarrollo de los sentimientos de pertenencia e identidad social. En 1981, la Carta de Florencia de los Gardines Históricos introduce, por la presencia de la naturaleza en la configuración de estos sitios, los ciclos biológicos en el campo de la conservación. En 1992, se introducen los paisajes culturales como la nueva categoría en las directrices prácticas para la aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial. En 1996, la Carta del Patrimonio Vernáculo construido incorpora los cambios a lo largo del tiempo y la transmisión del conocimiento tradicional entre las generaciones. En el año 2000, el Convenio Europeo del Paisaje define al paisaje cultural como cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la interacción y acción de factores naturales y humanos. En esta excepción, así como la dada en las directrices prácticas, la acción es recíproca, la naturaleza también obra sobre la sociedad y se dirige a la percepción de la población de forma genérica. El patrimonio no es solo una cuestión de especialistas. En el 2012, se elabora la Declaración de Florencia sobre el paisaje y donde se reconoce al paisaje como un bien común y al derecho al paisaje como una necesidad humana. El carácter integrador y comprensivo del actual concepto del paisaje cultural, incorporó en la calificación del espacio físico a la organización social, las creencias, los saberes de las culturas vivas y a los sentimientos de identidad y pertenencia propios de cada sociedad. De esta manera, los paisajes culturales proveen una visión holística que comprende el desarrollo de la sociedad en su contexto físico y se aleja de la concepción monumental y fragmentada de los orígenes del patrimonio. En este sentido, puede ser entendido como un rico registro de la historia social en continua evolución según los patrones del comportamiento de la sociedad. El binomio paisaje-cultura define en su interrelación recíproca e indesociable al hombre y su territorio convocando por este mismo hecho a la integración de la gestión de la naturaleza a la dimensión cultural. De este modo, el paisaje cultural ha sido un aporte innovador que se aleja de los parámetros clásicos de un patrimonio perteneciente a una minoría e incorpora la identificación y puesta en valor de la historia de diversos grupos sociales materializada de una manera común pero con una valoración excepcional. Él permite así la incorporación de grupos sociales que han estado al margen de todo reconocimiento y la conmemoración del trabajador autónomo. La experiencia adquirida durante estas dos décadas en relación a la inscripción en la lista del patrimonio mundial ha puesto en evidencia la adaptabilidad y la utilidad del concepto en relación a distintos sitios, escalas y contextos alrededor del mundo. Él ha provisto un lenguaje común en relación a los valores resultantes de la interacción cultura-naturaleza representados por el patrimonio tangible e intangible. En relación a las características y peculiaridades podemos decir que la perspectiva cultural sobre el paisaje por natura en evolución dado que está compuesto al menos en forma parcial por componentes biológicos se contrapone a la visión del patrimonio asociada tradicionalmente a la conservación como vinculada únicamente al pasado. El dinamismo es uno de los rasgos distintivos de los paisajes culturales específicamente manifiesto en el paisaje evolutivo en el que no se establece una necesaria antigüedad sino por el contrario ellos son vistos como paisajes vivientes que reflejan una variedad de relaciones entre los ciclos de la naturaleza y la sociedad se trata de un continuo pasado presente que perpetúa las obras del pasado empleando de manera eficaz la experiencia adquirida los paisajes culturales presentan una combinación de múltiples temporalidades derivadas de realidades materiales e inmateriales que ponen a prueba su perennidad a las transformaciones de las características físico-espaciales del territorio como por ejemplo cambios de uso instalación de nuevas infraestructuras desarrollos periurbanos etcétera se suman las sensibilidades sociales perdón que emergen y se transforman en el tiempo estas últimas pueden ser frágiles frente a los excesos comerciales o a la globalización y a la difusión de modelos que no reconocen los valores del acervo cultural al mismo tiempo se han desarrollado otras ideas como la conciencia ecológica la valorización del lugar por su configuración o su presencia como testimonio de identidad bajo esta mirada comprensiva el paisaje cultural como proceso que se renueva implica también proteger a sus portadores de modo de cuidar la autenticidad y supervivencia como ha señalado el grupo de expertos que elaboró la declaración de Montreal los diferentes pueblos portan intereses o atribuyen un valor a estos paisajes incluyendo diferentes elementos espirituales sagrados o ligados a su existencia mínima nosotros creemos que la protección de los paisajes culturales no puede ser separada de los problemas de perpetuación de la vida social política y económica efectivamente ellos componen y reflejan la relación de la sociedad con su medio abarcando múltiples aspectos de los que deriva su complejidad y el desafío que presenta su adecuada gestión se extienden generalmente sobre vastos territorios y presentan muchas veces una variedad de manifestaciones del patrimonio natural y del legado cultural y o inmaterial por tal motivo son definidos como grandes contenedores patrimoniales compuestos por distintos tipos de elementos los componentes naturales en los que se hace necesario conservar su significado científico didáctico y estético como es el caso de formaciones geológicas o fisiográficas flora fauna ecosistemas reservas de la biósfera áreas que constituyen el hábitat de especies de animales o plantas corredores migratorios sitios naturales de gran belleza o valores escénicos los componentes culturales o materiales que manifiestan el quehacer humano y testimonian la cultura de los habitantes de los territorios en diferentes etapas de su historia ellos son recursos fundamentales para la supervivencia y la sostenibilidad estas expresiones pueden abarcar una variedad muy amplia de bienes o sistemas patrimoniales como formas de ordenamiento del territorio y del uso de la tierra maquinarias e instrumentos y utensilios empleados medios de transporte puentes obras viales caminos canales muelles arquitectura vernácula o popular ya sea habitacional productiva religiosa recreativa formas y estructuras urbanas restos arqueológicos vistas y perspectivas del paisaje construidos de valor histórico o estético y tenemos luego las formas del patrimonio inmaterial o intangible que expresan la identidad cultural y social de los pueblos que los han formado y habitan aún ellas son parte de la diversidad cultural que se transmite oralmente por imitación como las lenguas y tradiciones orales las artes escénicas los ritos y ceremonias religiosas mitos leyendas fiestas técnicas artesanales artes culinarias en otro orden de ideas el paisaje cultural constituye de hecho una fuente de inspiración que como bien sabemos los arquitectos incentiva la creatividad Joey señala que la creación arquitectónica trata de continuar de manera inédita las obras del pasado estableciendo un continuo temporal pasado presente desde ese punto de vista el paisaje capitaliza la experiencia adquirida y facilita el aprendizaje constituyendo así también una herramienta pedagógica como hemos mencionado la idea del patrimonio como construcción social es decir como materialización de los valores adjudicados por la sociedad ha ganado consenso como referente patrimonial de valor universal el paisaje cultural revela valores que él sustenta para la sociedad más allá de valores históricos arquitectónicos y estéticos tradicionales al respecto nuevas preguntas nos interpelan ¿cuáles son los significados sociales del paisaje cultural para cada sociedad? ¿cuáles son los valores que cada sociedad le adjudica? por ejemplo espirituales políticos nacionales universales ¿qué espacio es otorgado al fenómeno de apropiación del medio y a las percepciones de aquellos que frecuentan estos lugares? la participación social se pone de manifiesto en la movilización de distintos actores para la identificación la gestión la evaluación de nuevas intervenciones así como la protección y la valoración de los paisajes culturales de manera correlativa a la mayor comprensión de la noción y a la evolución de los procesos de planificación nuevos protagonistas se han integrado en la gestión de ellos el interés este interés se manifiesta que se manifiesta en una participación social activa limita a su vez el monopolio de los especialistas la colaboración de actores institucionales como comisiones consultativas direcciones de planificación ministerios de cultura actores privados empresas periodismo asociaciones profesionales y actores de la sociedad civil grupos de ciudadanos organismos no gubernamentales residentes de áreas involucradas determina la presencia de distintos valores esgrimidos por cada uno de estos grupos ellos son esenciales en el proceso de identificación y gestión dado que en numerosos casos son comprendidos extensos territorios que abarcan propiedades públicas y privadas diversos niveles de gobierno y múltiples actores entre ellos las comunidades locales quienes aseguran la protección conservación e identificación de sus paisajes culturales transcurrido más de 20 años en la definición de los paisajes culturales en el anexo 3 correcto en el anexo 3 de las directrices prácticas de la aplicación de patrimonio mundial las tres categorías principales están bien instituidas y reconocidas en la primera de ellas como ya hemos visto diseñados y creados intencionalmente por el hombre cuyos ejemplos paradigmáticos son los parques y jardines se referencian por su naturaleza a los grupos dominantes o suficientemente poderosos como para haberlos producido los problemas frecuentes en esta categoría se vinculan al mantenimiento de la integridad dada por ejemplo las presiones inmobiliarias la saturación de la capacidad de carga por el turismo las técnicas de conservación etcétera el paisaje orgánicamente evolutivo fruto de una exigencia originalmente social económica administrativa o religiosa y que ha alcanzado su forma como respuesta a su entorno natural se dividen en dos subcategorías el relicto fósil y el paisaje continuo que conserva una función social activa en la sociedad contemporánea y presenta pruebas materiales manifiestas de su evolución se trata de los paisajes vernáculos construidos paulatina y sucesivamente por las poblaciones como es el caso de la quebrada de Humahuaca en Argentina o del Gran Prado en Canadá un importante número de postulaciones se han realizado a partir de la creación de esta subcategoría e incluso algunas nominaciones que estaban previamente inscriptas bajo otras categorías han sido recategorizadas las grandes escalas la determinación de los límites la gestión de estos paisajes que constan de varios componentes los criterios para vastas áreas naturales con poblaciones indígenas y la creación de grupos asesores para la realización de evaluaciones interdisciplinarias presentan nuevos interrogantes y desafíos a la disciplina del patrimonio por último el paisaje cultural asociativo vinculado a las evocaciones y asociaciones religiosas artísticas o culturales como los montes sagrados de Taiyang y Huangshan que tuvieron un papel importante en el arte y la literatura de China esta categoría incorpora los aspectos intangibles como por ejemplo los valores espirituales de ciertos paisajes naturales para grupos aborígenes estas categorías no son exclusivas entre sí es decir que por ejemplo un paisaje puede tener características que lo inscriban en más de una de ellas o en un paisaje evolutivo podemos encontrar una parte relicto el valor universal excepcional que fundamenta la nominación debe satisfacer uno más de los criterios que lo fundamentan en la interacción del hombre y la naturaleza a diferencia de los bienes mixtos en los cuales debe haber un criterio al menos un criterio para un valor cultural y otra para un bien mixto no nos detendremos en los valores porque ustedes los tienen pero diremos que a partir del 2005 es un año importante porque los criterios culturales y naturales se integraron en las evaluaciones aunque el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios continúa a realizar las evaluaciones que conciernen los criterios primero al sexto es decir los criterios culturales y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza realiza las evaluaciones que comprenden los criterios séptimo al décimo sin embargo la visión integral de estos bienes necesita de un trabajo interdisciplinario realizado en conjunto como sabemos además las nominaciones a Patrimonio Mundial deben dar satisfacción cumplimiento a las condiciones de integridad y autenticidad así como un sistema de protección y gestión que garantice la conservación la integridad bueno mide el carácter unitario intacto del bien y sus atributos contando con los elementos todos los elementos que presan el valor universal excepcional el tamaño que permita la representación completa y el acuse de los efectos adversos del desarrollo las negligencias la integridad visual es un atributo a veces difícil puede presentar una cierta dificultad para su protección dada las grandes distancias que presentan los paisajes culturales o suelen presentar su importancia se pone de manifiesto por ejemplo en el caso del valle del elba en resde en el que la inserción de un nuevo puente ha hecho que se le haya retirado que se haya retirado este paisaje cultural de la lista de patrimonio mundial por el impacto visual de la nueva intervención que daña el valor universal excepcional y la integridad del paisaje cultural en relación a la autenticidad el respeto hacia las diferentes culturas hace que el paisaje deba juzgarse dentro del contexto cultural al que pertenece más allá de los atributos definidos habitualmente que comprenden forma diseño materiales y sustancia uso infusión y carácter y componente distintivos el documento de Nara sobre la autenticidad recomienda que el proceso de identificación comprenda el conocimiento y la comprensión de las características originales y subsecuentes del bien sus significados y fuentes de información a fin de evaluar todos los aspectos de la autenticidad entre ellos tradiciones técnicas y sistemas de gestión localización entorno lenguas y otras formas de patrimonio inmaterial espíritu y sensibilidad y otros factores así como desarrollar un consenso multidisciplinario y comunitario actualmente aproximadamente un 10% de las inscripciones en la lista de patrimonio mundial pertenecen a la categoría de paisajes culturales ella ha despertado un gran interés en diversos centros de investigación académica y también en los estados partes que ven un medio de protección del paisaje a partir de una visión ambiental y patrimonial la designación por la UNESCO implica junto al reconocimiento internacional una importante promoción de los recursos naturales y culturales que potencian el desarrollo económico tradicionalmente a través del turismo como ha sido el caso de la quebrada de Humahuaca la quebrada de Humahuaca está situada en la provincia de Jujuy en el noroeste argentino nace en el sector norte de la puna una meseta de alta montaña propia del área central de la cordillera de los Andes a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar y desembocan las selvas occidentales a unos 1.900 metros sobre el nivel del mar vinculando las tierras altas con las bajas se extiende unos 166 kilómetros a lo largo del camino del Inca que ha sido designado itinerario cultural este año en el 2014 la estructura de la quebrada de Humahuaca está dominada por una gran quebrada central que presenta un rumbo predominante norte-sur y quebradas tributarias es una zona geológicamente activa que tiene como característica topográfica principal la presencia de diferentes escalones altitudinales el fondo de la quebrada principal es por donde corre el río grande y su valle el que constituye la vía de acceso natural hacia la puna desde los tiempos precolombinos en este paisaje natural se han desarrollado comunidades que con continuidad a lo largo de los ciclos han construido distintos paisajes culturales se han encontrado indicios de su utilización como vía comercial desde hace 10.000 años y vestigios de cazadores y recolectores prehistóricos del imperio inca correspondientes a los siglos XV y XVI y de los combates por las luchas de la independencia argentina transcurrida durante el siglo XIX el valor excepcional de este bien está fundado en constituir un ejemplo altamente representativo de los valles del sur de los Andes contando con una excepcional red de vías de comunicación y una importante coordinación económica social y cultural el ambiente natural comprendido por geomorfología clima sistema hídrico las características físicos naturales que favorecían el desplazamiento como rutas naturales y pasos de montaña se encuentra prácticamente intacto el sistema de campos de cultivos sobre terrazas que data de alrededor del 1500 continúa en uso y numerosos sitios arqueológicos arquitectónicos bucaraz o ciudades fortificadas iglesias y capillas testimonian la arquitectura vernácula a su vez la población conserva las tradiciones locales como la narrativa oral y folclórica las expresiones musicales las fiestas el quechua las manifestaciones religiosas prehispánicas y católicas y diversas prácticas artesanales que componen el paisaje vivo de la quebrada la integración de estos diversos componentes en un paisaje excepcional conforma un sistema patrimonial complejo que exhibe el continuo espacio temporal del lugar dos zonas están comprendidas dentro del perímetro designado la primera corresponde al paisaje cultural situado en el fondo del valle ella abarca nueve municipios organizados alrededor de pequeñas ciudades y poblados a lo largo del río en los que se concentra la población urbana la segunda zona es asimilable a la zona tampón de las reservas de la feófera e incorpora comunidades indígenas dispersas y áreas protegidas a partir de estas características el valor excepcional de la quebrada se fundamentó en los criterios segundo la utilización por más de 10.000 años como pasaje esencial para el transporte de poblaciones y la transmisión de las ideas desde las altas tierras de los Andes hacia las planicies y los criterios cuarto y quinto por la manera en que su posición estratégica ha favorecido las poblaciones la agricultura y el comercio sus diferentes poblaciones prehispánicas e incaicas con sus sistemas de campos asociados refuerzan de manera espectacular el carácter del paisaje la quebrada contaba antes de su nominación con numerosas medidas de protección a distintos niveles de gobierno a nivel nacional desde 1913 cuando los sitios arqueológicos fueron declarados bienes de interés científicos a los que siguieron durante el siglo XX la protección de capillas e iglesias con el estatuto de monumentos históricos sitios históricos designaciones de interés nacional protección del patrimonio natural y cultural monumentos históricos de los vestigios arqueológicos y palenteológicos adjudicándoles el estatuto de interés científico a estas protecciones se sumaron la ley provincial y diversos reglamentos que protegen el paisaje sus elementos el folclore las artesanías un cuadro jurídico estructura el plan de gestión implementado por la unidad de gestión dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy con una propuesta de administración participativa que incluye un equipo técnico interdisciplinario un representante por municipio o comisión municipal y la necesaria relación directa con las comunidades a través de las comisiones locales del sitio cada una de estas comisiones de consulta representa una de las nueve localidades de la quebrada son Volcán Tumbaya por Mamá y Camer Mará etcétera y cada una de ellas están compuestas por cinco voluntarios elegidos por un término de tres años representantes de los diferentes poblados y tienen como objetivo realizar proposiciones sobre cuestiones y modalidades relacionadas con la protección y valoración del patrimonio estas comisiones difundieron la información e impulsaron los debates sobre la nominación en las poblaciones locales en la que se estableció la necesidad de un programa educativo para el conocimiento de la historia del local y de los diversos patrimonios los equipos a cargo del plan de gestión realizaron talleres entrevistas e hicieron que las comunidades indígenas andinas residentes en el territorio participaran en el proyecto estable destacar sin embargo que en un primer tiempo el hecho movilizador de la comunidad fue la oposición al tendido de una línea de alta tensión en toda la quebrada en previsión del impacto ambiental agrícola y sanitario que originaría la postulación contó con el aval de distintos sectores de la sociedad no obstante posteriormente se formularon críticas al accionar del poder político provincial en relación a las formas de convocatoria para la participación y a las decisiones en materia de gestión diversas manifestaciones de oposición al proceso de designación patrimonial y al incentivo del turismo en la zona se realizaron a través de páginas internet cadenas de mail artículos y cartas de lectores en periódicos de circulación nacional a la atención dirigida a la protección del patrimonio y a su puesta en valor se sumó aquella dirigida a la actividad turística en el área cuyas repercusiones económicas e inmobiliarias despertaron numerosos intereses el turismo de la quebrada ha experimentado un fuerte crecimiento en todos estos años en 1994 se registran 7100 turistas mientras que en 2006 esta cifra se multiplicó 15 veces alcanzando 109.000 turistas e incluso los periodos de pernotación del turismo fueron se incrementaron el turismo constituye el sector más económico el sector económico más rentable para el desarrollo local acarriando al mismo tiempo consecuencias no deseadas invasión de profesionales del turismo ajenos a la región repercusiones ambientales sobre el ecosistema nuevas urbanizaciones próximas a sitios panorámicos amenazas sobre el patrimonio arqueológico como contrapartida el movimiento de reivindicación de los derechos ancestrales de propiedad de las poblaciones autóctonas sobre las tierras se acentuó estas comunidades proponen otra forma de turismo un turismo solidario y comunitario que pone de relieve valores ancestrales vinculados al patrimonio inmaterial el proyecto pone de relieve la importancia adquirida por la posesión de las tierras y los bienes inmobiliarios en general en la evolución de la quebrada diversas lógicas se articulan en este proceso lógicas de la vigencia de las leyes del mercado inmobiliario de apropiación por parte de reivindicaciones indígenas lógicas administrativas comunes entre municipios y distintos niveles de gobiernos lógicas especulativas alza de alquileres gentrificación dispersión urbana descontrolada en la periferia de los poblados lógicas de la puesta al valor del patrimonio todas ellas son indicativas de las múltiples variables que entran en juego en la gobernabilidad del bien desde hace siglos los valles de la quebrada son cultivados por pequeños propietarios a los que se han sumado los cultivos comerciales destinados a los mercados urbanos este aumento del número de agricultores y la presión sobre las tierras agrícolas y urbanas origina problemas sobre la gestión del espacio cultivable y del agua la colecta y el tratamiento de desechos la polución del suelo y la cría de cabras que favorecen la erosión y en consecuencia los riesgos de inundación etcétera para dar respuesta las municipalidades se agruparon progresivamente en una gestión descentralizada a fin de dinamizar el desarrollo la primera Amok Pachá reagrupa tres poblados Volcán Tumbaya y Purmamarca los organismos responsables de la gestión son la comisión del sitio el comité de consulta el consejo de notables la unidad técnica y las comisiones locales del sitio uno de los mayores éxitos alcanzados está en el hecho de haber consolidado el sentimiento de identidad común para los habitantes del territorio actualmente esta identidad es percibida por habitantes y visitantes además de ser tenida en cuenta en los proyectos de gestión la nominación de patrimonio mundial ayuda a estructurar una gestión que trabaja sobre la conciliación de la protección y valoración del patrimonio junto al desarrollo de un turismo sostenible y al respeto de las identidades locales reflexionar ahora en torno a la evolución de los paisajes culturales significa reflexionar en torno a nuestra evolución como sociedad para Anthony Giddens estamos en una época de radicalización de la modernidad en la que el lugar se hace fantasmagórico es decir que los aspectos locales son penetrados en profundidad y configurados por influencias sociales que se generan a distancia de ellos internet tv por cable educación virtual etcétera permiten conectarse en un aquí y ahora en el que tiempo pierde su contenido espacial y el espacio se hace independiente de los lugares o regiones particulares esta transformación de la relación espacio-temporal produce mecanismos de desanclaje o desarticulación entendidos estos como el despegar las relaciones sociales de sus contextos locales de interacción y reestructurarlas en indefinidos intervalos espacios temporales en este contexto el paisaje cultural constituye un importante elemento de anclaje social que se opone a la homogenización cultural de las sociedades modernas a la desaparición de su historia y por lo tanto de sus identidades al mismo tiempo el cambio es inherente al paisaje cultural evolutivo es el producto del desarrollo en el tiempo de la sociedad de los procesos naturales y de la interacción entre ambos él se encuentra en constante evolución dando que comprende valores que cambian y hace referencia a calidades y características materializadas en elementos concretos en particular a las características positivas reales y potenciales y en representaciones si hasta épocas relativamente recientes esta evolución y transformación fue por lo general progresiva y de impacto local resultado de un proceso de adaptación a las condiciones del entorno dando lugar a una cierta estabilidad con la revolución tecnológica desarrollada a lo largo del siglo XX la rapidez y escala de los cambios han tomado otra magnitud cambios sociales condiciones económicas aspectos físicos y subjetivos influencian en la determinación de la representación de qué valores deben ser mantenidos y cuáles no en esta línea de pensamiento el paisaje cultural puede ser visto como un mosaico cambiante con la sociedad como parte del mosaico y a su vez como productora de ese cambio diversos indicadores o alertas pueden encontrarse en relación a la conservación de los paisajes culturales desconocimiento o desinformación insensibilidad respecto a necesidades sociales ausencia de políticas apropiadas especulación inmobiliaria paso rápidamente cambio climático sobrecarga turística menoscabo del acervo cultural éxodo de los habitantes originales pérdida de la transmisión de oficios abandono de las lenguas de las comunidades originales el mayor desafío para la protección en consecuencia se encuentra en el avenir y consiste en encontrar respuestas adecuadas para cada una de las siguientes preguntas como continuar el proceso evolutivo manteniendo la integridad y la integridad que el paisaje sustenta como incorporar las nuevas ideas y valores sin perder los valores del pasado cuáles son los valores reconocidos actualmente cuál es el grado de cambio aceptable qué debería ser conservado y cómo realizar las adecuaciones pertinentes las respuestas a estas preguntas deben hallarse en un trabajo conjunto con la sociedad que habita en estos paisajes a fin de responder a los cambios socioeconómicos a través de una gestión que permita el cambio y retenga el carácter del paisaje los sistemas ecológicos las tradiciones culturales y la vitalidad económica es un poco lo que trataba de ilustrar esta diapositiva un instrumento desarrollado para establecer cuánto cambio es admisible es el llamado límite del cambio aceptable que ha sido difundido como método de manejo y monitoreo para áreas naturales protegidas de manera resumida comprende tres etapas precisar el objetivo de manejo determinar las cuestiones significativas para salvaguardar el valor universal excepcional y establecer indicadores estándares para el proceso de monitoreo no obstante la creciente toma de conciencia de la diversidad de paisajes culturales significativos el trabajo de conocimiento social que demanda la conservación y los diferentes contextos culturales requieren diversas estrategias de manejo que faciliten un trabajo de carácter interdisciplinario entre múltiples propietarios y jurisdicciones con respecto a la metodología el concepto de paisaje cultural presenta un cierto reto a las metodologías aplicables la descripción del valor universal excepcional y de los atributos de los paisajes evolutivos puede resultar compleja dada su presencia activa en la vida social y cultural así como sus múltiples valores algunas veces difíciles de precisar por tal motivo las estrategias de conservación los planes de gestión y la gobernabilidad están abiertos a la evolución a nuevas y creativas ideas e interpretaciones dentro de este contexto la publicación paisajes culturales del patrimonio mundial la guía práctica de conservación y gestión yo la encuentro que es un instrumento realmente pertinente que propone ocho etapas que pasaremos rápidamente la primera es obtener un acuerdo sobre el proceso y planificar el trabajo es interesante señalar que la sociología nos invita a no ver al conflicto como algo esencialmente negativo en sí mismo porque suele como hemos dicho al haber múltiples valores y actores suele sucederse sino de ver en el conflicto un revelador de los valores que cada grupo social intenta defender una segunda etapa es comprender el paisaje cultural y sus valores bueno con clásicamente como recolectar información definir límites establecer el valor universal excepcional y establecer una declaración las etapas subsiguientes es elaborar una visión compartida definir objetivos de gestión este mando fuerzas y debilidades identificar opciones y acordar una estrategia de gestión coordinar la aplicación de la estrategia de gestión dado justamente los múltiples actores que intervienen una gestión eficaz necesita la coordinación colaboración y cogestión entre los actores principales a todos los niveles de la administración implicados y finalmente tenemos las etapas de monitoreo y evaluación y manejo aceptado y decidir sobre los tiempos de evaluación con respecto a las pautas de esta metodología se pueden extraer si estas pautas para elaboración de un plan de gestión la gestión como hemos dicho debe evaluar el cambio admisible y debe armonizar protección de la integridad material sobre la que se han concentrado tradicionalmente los estudios y la protección de la integridad inmaterial de manera de alcanzar el equilibrio entre la conservación un uso ecológicamente responsable de los recursos y una utilización económicamente durable de los mismos respondiendo al interés de la comunidad local el párrafo 111 de las directrices nos da una lista de pautas a seguir y para finalizar yo los invito a leer algún párrafo de este poema de Mario Benedetti un escritor uruguayo que habla de su paisaje elegir su paisaje y nos acerca al mundo sensible que yo pienso que es uno de los mayores ejes al que nos invitan a acercarnos los paisajes culturales les agradezco mucho la atención que me han dispensado gracias Gracias.